Generalmente lo que ocurre es que los gobiernos le echan la culpa a las empresas y a los comerciantes por la inflación y muchas veces son los que la promueven. Los gobiernos y nuestra sociedad. Y nuestra sociedad también. Y no le falta razón en algún aspecto. Y eso tiene décadas, claro, pero vamos a ver un poquito por qué tenemos esta inflación, el 2,4 que vos decías dio para ser el INDEC, que si uno lo analiza, ya estamos en una tasa, si fuera todos los meses el 2,4%, tendríamos una tasa superior al 33% prácticamente. Es una inflación alta, la Argentina tiene tolerancia a la inflación, pero me da la impresión que arriba del 20 ya es menos tolerante, uno lo puede considerar una buena noticia, pero si uno mira el interior del índice y ve qué pasó con los precios, los números son elocuentes, coinciden hoy todos los diarios cuáles fueron los principales rubros, el aumento de los celulares, el aumento del transporte. Perdóname Néstor, pero eso es 0,3 nada más. Claro, esa es la incidencia que tiene dentro del INDEC. Claro, 0,3, 2,1 es de lo que vos tenés que poner para comer, digamos. Exactamente. Bueno, y acá se da un doble tema, que es bueno aclararlo, porque te digo de inflación estatal. Todo el impacto de servicios, si uno mira lo que va de este año, dos meses, tenés los servicios, en su mayoría regulados, y no solo los públicos, también privados, como las prepagas, los celulares, 5,7% aumentaron, y los bienes 3,5%. La inflación núcleo, que es la que mira el Banco Central, porque sin los precios regulados, subió 2,1. Hoy creo que en el cronista comercial hay un gráfico, es la más alta del último año y medio. La tapa de va de negocio. Ah, el va de negocio. Exacto. ¿Por qué? Y porque el año pasado estaban los aumentos de tarifas, pero el dólar estaba planchado, hasta diciembre. En diciembre despegó y después se mandó un viaje para arriba importante, 20% aumentó desde que se anunció el cambio de las metas de inflación, el dólar. Y eso se traslada a precios, por más que se lo quiera negar, porque mira, todos los productos importados, o que tienen componente importado, aumentan. Y los que el Banco Central llama bienes transables, los que se exportan, alimentos, básicamente, también aumentan. Entonces, esto depende de decisiones oficiales, buena parte de este aumento. Y yo creo que el gobierno lo que tendría que hacer es explicarlo con toda la docencia posible, y no hacer lo que hizo ayer Marcos Peña en el Congreso, cuando dice la inflación va a seguir bajando, porque justo era el día menos oportuno, para decirlo. Porque el que dice, pero cómo viene bajando y sube 2,4, en enero había subido a 1,8. Y la verdad que lo que quiere decir Peña, bueno, arrancamos 40, el año pasado fue 25, y este año queremos llegar a 15, aunque para llegar a 15, de acá en más tendría que subir menos de 1% mensual. Es difícil, probablemente el gobierno se conforme con un número que termine en 1 de inflación anual, aunque sea ese 19,9 que marca el relegamiento de expectativas, pero la va a tener que remar, y acá, como hablábamos recién con Julio Pérez, me parece que el gran problema fue haber concentrado tantos aumentos en tan poco tiempo, de tarifas básicamente, haber cambiado las metas, tratar de bajar la tasa de interés, con lo cual se fue el dólar, y esta mejora de tipo de cambio, que sería un beneficio para los exportadores, fue tan desordenada que el Banco Central le tuvo que poner este techo interviniendo. Los que defienden el cambio de la meta, lo que te dicen, no les falta razón, más el ala política del gobierno. Con la meta anterior, del 8 al 12, el gobierno estaba en condiciones de negociar un ajuste de salario del 10% para este año, iba a ser muy difícil. El 15 suena más lógico y el gobierno logró atar, con varios gremios, esta forma sui generis de decir, el 15, no cláusula gatillo, sino de revisión, que van a caer a fin de año, a principios del año que viene. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué los gremios firman esto? Porque el año pasado hicieron lo mismo, entonces están usando el plus que cobraron de menos y que mantiene cierto poder adquisitivo. Lo de la baja de tasas para reactivar la economía, la verdad que va a tener que seguir esperando, incluso el último comunicado del Banco Central da toda esta sensación. Me parece como decía aquel viejísimo bolero, ustedes se acuerdan, para abril o para mayo. Sí, salvo que no era un bolero. No era un bolero, no era de Antonio Prieto, bueno, al menos, ah no, pero Antonio Prieto era otra versión, de ese mismo bolero. Pero para cerrar, la verdad que el gobierno tendría que ajustar un poco el discurso para que la gente no sienta que le toman el pelo, porque, ojo, en marzo también hay aumentos, en abril hay otra parte de transporte, transporte, ayer el INDEC aclaró expresamente que está considerado el aumento con el boleto multimodal. O sea, en aquellos casos que una persona viaja diariamente en dos o más medios, está calculando esa incidencia, no el aumento del 60% que tuvieron los boletos, y que todavía están muy bajos con respecto a otras ciudades del interior. Pero vos fíjate que, y esto los diarios hacen poco hincapié, en el Gran Buenos Aires, la inflación subió más, fue 2,6%, y ese mismo porcentaje se replica en la región de Cuyo. Así que, para el gobierno es un doble desafío, porque ahora esta baja que pronostica Peña, parte de una base más alta. El año pasado subió 24,8% la inflación, de punta a punta, y si uno toma febrero contra febrero, ahora es del 25,4%, con lo cual la baja tendría que ser más empinada para llegar a una meta que, como te decía antes, me parece que sería un éxito si empieza con un número uno.